Bienvenidos a nuestra programación en vivo de la Iglesia de la Comunidad Metropolitana Los Ángeles. Buenas tardes, muy bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes. Mi nombre es José Luis y les voy a dar la bienvenida. Nos ponemos de pie, por favor, para hacer la oración inicial. Señor, queremos agradecerte por permitirnos estar reunidos aquí una vez más en tu nombre. Venimos a alabarte, agradecerte por todo lo que tú nos das, tu amor, tantas bendiciones que no merecemos, Señor, que vienen de ti. Por esa paz, la salud, nuestras familias, todos los bienes que nos das y de las inmensas riquezas de tu reino que gozamos, de tu tierra que gozamos, Señor. Te quiero pedir también para que escuches una y cada necesidad de nosotros, de todos nosotros. También te pido por las personas que van a orar, las personas que nos van a dar su mensaje, para que toques su mente, su corazón, su espíritu. Nos llevemos ese mensaje de amor que viene precisamente de ti, lo podamos difundir a través de la tierra y hacer que esa semilla brote, Señor. De nuevo, muchísimas gracias por todo tu amor, tus bendiciones y por tu santa gloria. Te alabamos y te bendecimos. Y confío plenamente en que tú estás aquí porque tú prometiste que cuando estemos más de dos reunidos en tu nombre, ahí vas a estar tú, Señor. Y aquí estamos para ti. Amén. Y de noche cantaremos celebrando su poder. Con alegría de corazón. Como el que viene al templo, en el nombre del Señor, celebraremos su poder. Y los ojos de los ciegos se abrirán, ellos verán. Los oídos de los sordos oirán. El cojo saltará, con el arpa danzará, la lengua de los mudos cantará. Es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel, es el poderoso de Israel. El poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. El poderoso de Israel. El poderoso de Israel. El poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. El poderoso de Israel. El poderoso de Israel. El poderoso de Israel. El poderoso de Israel El poderoso de Israel El poderoso de Israel El poderoso de Israel Así que sí, ya todos saben que esta iglesia es para, el objetivo de esta iglesia es alabar al Señor, no importan nuestras preferencias y el hecho de estar aquí, de estar en esta iglesia más que todo es alabar al Señor sin tener miedo al rechazo, a la crítica Y sentirnos libres de poder alabar al Señor cada uno a nuestra manera, no importa de qué iglesia vengamos o cuáles sean nuestras creencias, simplemente al alabar al Señor a nuestra manera, personalmente Y bueno, ahorita se va a pasar la tableta de registración, regístrense, es importante que pongan ahí su nombre, teléfono y dirección para poderlos contactar por cualquier evento Y también si son personas que han venido por primera vez o si se han cambiado dirección o han cambiado su número de teléfono o correo electrónico, la cosa es tener cómo contactarlos Entonces por eso es muy importante Sus oraciones también son muy importantes, ahí frente a ustedes hay unos papelitos amarillos donde pueden anotar sus oraciones Petición por algún problema, alguna necesidad, algún familiar enfermo, la pareja, un amigo o alguien que ustedes consideren que necesiten de oración O también si quieren manifestar ahí algún agradecimiento por algún favor que han recibido de parte de Dios, también lo pueden anotar ahí Y más tarde Arquímedes y Ernesto van a recoger esos papelitos para poderlos yo presentar a la hora de la oración del Padre Nuestro Y también es importante, no vayan a escribir en inglés porque me va a tocar a mí leerlas y yo no le hago al inglés Entonces me va a dar pena que me los den y yo no poderlas leer, así de que por favor en español si me hacen favor Y con letra clara porque también me cuesta leer, me cuesta leer el español también, así de que Y pues eso es todo, vamos a continuar con el Salmo responsorial A buenas tardes, quinto domingo de cuaresma, esperanza genuina, Jesús el sumo sacerdote En momentos de verdadera oscuridad es Dios quien nos escucha y es Dios quien está atento a las súplicas de nuestras vidas Pueblo, eres tu Dios nuestro, quien nos invita a salir de nuestros sepulcros y de una temor y falta de fe Restauranos para creer y vivir en tu esperanza y amor Aunque otras personas llevarán cuenta de nuestros delitos Dios en su gracia, esperanza y misericordia nos cubre con su amor y perdón Guiándonos así el camino del bien y la verdad Pueblo, ayúdanos a confiar en tu esperanza Dios nuestro, porque en ti viene la misericordia y la redención abundante para la salvación de nuestras vidas Llena de duda y falta de fe Almas mías, esperen en Dios Esperen con verdadera fe para recibir su palabra de amor Que restaura nuestras sendas con verdad y vida a través de Jesucristo Jesús Pueblo, solamente tu Cristo Jesús nos alienta con la palabra viva de tu amor Y nos da la fuerza necesaria para salir de nuestros sepulcros Y habitar en la casa de Dios por años sin fin Por favor de pie y unidos en el mismo espíritu, cantamos la oración de nuestros sepulcros